En Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, se respira cultura en un 2x4, se transpira la camiseta y en cada esquina hay historia viva. Una ciudad cosmopolita que no descansa y se proyecta al futuro desde el conocimiento. Bienvenidos a la Universidad de Morón, una institución educativa con más de 60 años de excelencia académica, con casi 30.000 metros cuadrados de campus para cubrir todas las áreas del conocimiento. La UM se divide en nueve escuelas superiores distribuidas entre sus sedes de Morón y Ciudad de Buenos Aires. En cualquiera de sus aulas híbridas preparadas con tecnología educativa de última generación para el dictado de clases y cursos de manera presencial y remota, se respira investigación y desarrollo. Desarrollo que la universidad abre a toda la comunidad latinoamericana a través de un completo programa de abordaje integral para los alumnos recién llegados. En este mismo sentido, la universidad asumió el desafío de seguir impartiendo educación de excelencia a pesar de la pandemia del COVID-19. La constante inversión en tecnología educativa de última generación le ha permitido a la Universidad de Morón sortear las dificultades del lockdown. Mirando más allá de la pandemia, la UM apuesta por la educación presencial apoyada en la mejor virtualidad como un recurso pedagógico que potencia el saber. Siempre a la vanguardia de la educación superior, la UM cuenta con herramientas tecnológicas para cada una de las carreras que dicta, garantizando el desarrollo personal y profesional de cada alumno en el ámbito de su interés. Los 6.000 metros cuadrados de laboratorios, los robots y simuladores son solo alguno de los condimentos que convierten a la experiencia UM en la opción de todos los que busquen alcanzar su potencial. A través de Learn Ultra de Blackboard, la mejor plataforma de enseñanza del mundo, los alumnos pueden acceder al vasto conocimiento de la universidad en un solo lugar y en cualquier momento, disponible para cualquiera de las más de 100 carreras de grado y posgrado. Aprender nunca fue tan divertido. En la UM se apuesta a nuevos enfoques, como el Gamification, una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito educativo profesional. Adentrarse en un laboratorio simulando la manipulación de instrumental y aparatos es posible a través de estas tecnologías, como LabStar, un verdadero laboratorio virtual utilizado por las más respetadas universidades del mundo. En la UM, los futuros profesionales de administración, economía y negocios podrán sentir el efecto de sus decisiones en un simulador de negocios. En la Escuela Superior de Ciencias de la Salud se implementó una novedosa metodología consistente en la simulación clínica robotizada, un espacio de vanguardia para que los alumnos realicen prácticas con maniquíes robotizados que responden al tratamiento de manera realista, simulando un entorno fiel a una clínica hospitalaria. La UM no solo cuenta con una imponente biblioteca, además digitalizó gran parte de su contenido para que los alumnos accedan gratuitamente a miles de e-books que facilitan su formación. La Universidad de Morón garantiza una sólida formación académica en un entorno dinámico y moderno, una educación competitiva a nivel mundial que piensa en el día después de mañana. Ahora que conoces la UM, te propongo que tú seas el protagonista de lo que sigue. La decisión es tuya. El futuro está en tus manos.